En Vitoria-Gasteiz estamos comprometidos con un modelo de ciudad más sostenible, poniendo en marcha proyectos relacionados con fórmulas de gestión menos impactantes con el medioambiente. El título de European Green Capital 2012 ha servido para reforzar su vocación como territorio a la vanguardia de las políticas de sostenibilidad y queremos continuar siendo una ciudad de referencia en ese sentido. Una red interconectada de espacios verdes potenciará la naturaleza en el interior de la ciudad, contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental. Gestionando el ciclo del agua, reduciremos la contaminación atmosférica y minimizaremos los gastos de mantenimiento de las zonas verdes, consiguiendo en definitiva que nuestra ciudad sea más habitable. Hoy, en Vitoria-Gasteiz, queremos llevar al interior de la ciudad las medidas aplicadas en el anillo verde. Para evitar los desbordamientos del río Zadorra, en lugar de construir una gran infraestructura de hormigón, se creó un cauce paralelo al del río. En época de fuertes lluvias, este cauce recoge los caudales que no puede asumir el río y evita inundaciones. En época seca, funciona como un espacio para el uso público perfectamente integrado en el paisaje. Las praderas y los bosques del anillo verde apenas necesitan de mantenimiento. Por otra parte, el Parque de Salburúa se ha convertido en un refugio para una gran cantidad de especies silvestres. La reforma de la Avenida Gasteiz y su entorno integra medidas para mejorar diversos aspectos relacionados con la gestión urbana. Se ha creado un ecosistema fluvial que actúa como corredor ecológico urbano en el río Batán, evitando la entrada de las aguas limpias en la red de saneamiento de la ciudad. Además, se ha creado una fachada verde asociada a la rehabilitación ambiental del Palacio Europa, introduciendo vegetación autóctona. Estamos trabajando en un proyecto para la naturalización de los espacios verdes del barrio de la Coavizcarra, planteando intervenciones en más de 20 espacios diferentes. Pretendemos mejorar la conectividad ecológica con el anillo verde, incrementar los sumideros de dióxido de carbono, reducir el efecto isla urbana de calor, mejorar la calidad del aire y aumentar la infiltración de agua de lluvia en el terreno. Otras iniciativas planteadas contemplan la creación de espacios destinados a la producción agrícola ecológica, la plantación de huertos de árboles frutales sensolares sin uso o la naturalización de los arroyos que discurren por la ciudad. Tejiendo la infraestructura verde, en Vitoria-Gasteiz estamos transformando la ciudad y sus zonas verdes, contribuyendo a mejorar su funcionamiento y favoreciendo la creación de una ciudad más habitable, más eficiente y sostenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!